qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver una división de cinco cifras adentro y dos cifras afuera pero sin resta y tenemos el 87109 dividido entre 23 lo primero que vamos a hacer es revisar cuántas veces entra el 23 ya que son dos cifras en las primeras dos cifras de nuestro dividendo cuántas veces entra el 23 en el 87 y acá podemos aplicar un truco vean que voy a quitar la última cifra y comparo las que quedan cuántas veces entra el 2 en el 8 el 2 en el 8 entra pues únicamente cuatro veces y entra cuatro veces exactas ya que 2 por 4 pues me queda 8 de tal manera que el 23 entra cuatro veces en el 87 esto lo podemos hacer cuando no estamos muy seguros de cuántas veces entra el 23 en el 87 eso hace que se reduzcan los números y sea mucho más sencillo pero puede que este número sea equivocado y ya lo vamos a ver multipliquemos ahora 23 por 4 3 por 4 esto me falta 12 y como lo vamos a restar con el 7 tenemos que decir lo siguiente cuánto le falta 12 para que sea igual a 7 pero claro el 7 es más pequeño así que no podemos vamos a agregar un 1 a este 7 para convertirlo en un 17 cuánto le falta al 12 que es 3 por 4 12 cuánto le falta 12 para que sea 17 pues le faltan 5 así que voy a colocar aquí un 5 ahora voy a multiplicar el 2 2 por 4 8 pero aquí a esta multiplicación le tengo que sumar este 1 que llevo este que le agregué al 7 se lo sumo a la multiplicación entonces 2 por 4 8 más 1 que llevo 9 cuánto le falta al 9 para que sea 8 y acá ya no puedo aplicar lo mismo que con el 7 o sea ya no le puedo agregar un 1 para que sea 18 y eso es porque es la última cifra por lo tanto el 9 es mayor que el 8 y no se puede restar quiere decir que este número es muy grande y lo vamos a cambiar por un 3 ahora intentemos con el 3 multiplicamos 23 por 3 siempre empezamos con unas unidades 3 por 3 9 cuánto le falta 9 para que sea 7 pues es muy pequeño el 7 así que agregamos 1 y se vuelve un 17 cuánto le falta 9 para que sea 17 pues le faltan 8 pongo aquí el 8 ahora multiplicamos 2 por 3 esto es 6 6 más 1 que llevo aquí con el 7 vean más 1 me da 7 cuánto le falta a 7 para que sea 8 pues le falta 1 así que ponemos aquí el 1 y con esto ya terminamos la primera parte bajamos la siguiente cifra que en este caso es el 1 vean lo ponemos aquí y continuamos con la división ahora tenemos que ver cuántas veces entra el 23 en el 181 y acá pues entra 8 veces como sé que entra 8 veces voy a colocar aquí el 8 arriba y multiplicó 23 por 8 empezamos con el 3 3 por 8 24 cuánto le falta 24 para que sea 1 pero el 1 es muy pequeño tenemos que tener un número mayor que 24 entonces vean el número mayor a 24 que tiene un 1 es el 31 así que aquí le voy a agregar 3 vuelvo a repetir 3 por 8 24 cuánto le falta el 24 para que sea 31 pues le hace falta 7 unidades así que aquí coloco un 7 vamos ahora multiplicar 2 por 8 2 por 8 es 16 16 más 3 que llevo me da 19 y vean aquí sólo me queda el 18 y el 19 es mayor que el 18 y como son las últimas cifras porque de este lado ya no tenemos más entonces ya nos pasamos el 19 pues es más grande que el 18 por lo tanto aquí no se puede seguir trabajando y lo que tenemos que hacer es bajar este 8 a un 7 vamos a poner aquí un 7 y ahora sí continuamos vamos a multiplicar 23 por 7 y empezamos por el 3 3 por 7 21 cuánto le falta 21 para que sea igual a bueno este es muy pequeño le voy a poner el 2 para que se vuelva un 21 cuánto le falta 21 para que sea 21 pues le falta 0 muy bien vamos ahora multiplicando 2 por 7 14 más 2 que llevo aquí 16 pues cuánto le falta 16 para que sea 18 en este caso le faltan 2 vean que aquí de una vez tomé las dos cifras porque aquí multipliqué el 2 y era la última cifra de nuestro divisor por eso tomé aquí las dos de una vez a la hora de trabajar esta parte vean nos ha quedado 20 como residuo y para continuar con la división bajamos la siguiente cifra que es este 0 ahora tenemos el 200 cuántas veces entra el 23 en el 200 en este caso entra 8 veces vamos a colocar aquí el 8 y multipliquemos 23 por 8 3 por 8 24 cuánto le falta 24 para que sea igual a 0 bueno el 0 es muy pequeño pero si yo necesito un número mayor a 24 que contenga un 0 debería ser el 30 así que voy a agregar un 3 aquí abajo cuánto le falta a 24 para que sea 30 pues le hace falta 6 ahora vamos a multiplicar 2 por 8 que 2 por 8 es 16 más 3 que llevo vean 16 más 3 19 como ya es la última multiplicación que estamos haciendo tomamos todas las cifras que quedan entonces 2 por 8 es 16 más 3 que llevo 19 cuánto le falta 19 para que sea 20 le falta 1 entonces aquí ponemos 1 y con esto pues ya trabajamos el 8 bajamos ahora la siguiente cifra que es el 9 y se forma el 169 cuántas veces entra el 23 en el 169 entra 7 veces así que vamos a poner aquí 7 multiplicamos 23 por 7 vean 3 por 7 21 pero 21 es más grande que el 9 así que le voy a colocar aquí un 2 para que sea más grande que 21 vean 3 por 7 21 cuánto le falta 21 para que sea igual a 29 pues le hace falta 8 unidades ahora multiplico 2 por 7 14 14 más 2 que llevo aquí 16 cuánto le falta 16 para que sea igual a 16 pues no le falta nada así que pongo un 0 y de esta manera ya terminé la división vean que esta división es sin resta 87109 entre 23 es igual a 3787 y el residuo de esta división o el sobrante es de 8 y de esta manera bastante sencilla pues ya hemos resuelto la división de 4 cifras adentro y 2 afuera pero sin resta si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios adiós